¡ys 2018! ¡mira, mira, mira! ¡tumba, tomba, tumba! ¡ay madre! mira, mira mira la palmera ¡uy, uy, 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 uy! ¡uy, la palmera! ¡mira, mira mira, la palmera! ¡madre mía! ¡uy, la palmera, la para siempre! ¡mira, mira! a que se cae la palmera mira y esto es mi dormitorio todas las ramas, las ramas en el dormitorio, a este se le podría dar el paraguas, se le ha volado el paraguas, ahora para que lo abra aquí con el viento que hace, mira, 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 mira la clama, hostia, se cayó la palmera, ala, se cayó la palmera ya, lo estaba viendo, digo, a que se cae la palmera, y se ha caído ya la palmera, ya, se ha caído la palmera, señores, lo estaba diciendo que se iba a caer la palmera, se ha caído la palmera, en directo, en directo se ha caído la palmera, en directo se ha caído la palmera, lo estaba viendo, eh, pues ya no hay palmera, ya se acaba de caer, menos mal que ha caído para acá y no ha caído para allá, sin que, ea, pues se ha caído la palmera, en directo se ha caído la palmera, ea, borro.